Bueno, señores, estamos acá. Recuerden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, está en el canal de Luis Show. Gracias a toda la gente que ya de antemano, pues, está aquí de hace un tiempecito, hace unos meses, ya hace un año. Pero si usted es nuevo, suscríbase. Recuerde también activar la campanita de notificaciones. Hay mucho contenido de nosotros en nuestro fanpage en Facebook, LamecUrbana, arroba Luis Show URD. Bueno, vamos a esto. Tú sabes que hay un contenido en el canal de LamecUrbana, donde hablamos de todos los detalles, de todo lo que sucedió en la última noche de Karol G, de tres noches, la última en el Estadio Azteca en México. Ella va ahora a Guadalajara, va en la próxima semana de arriba. Pero bueno, Karol G cierra su presentación en el Estadio Azteca con una información, con una noticia pues que alegra, que llene de alegría, también de felicidad a todos los fanáticos a nivel del mundo. Y es decir, que anuncia música nueva el día de su cumpleaños. ¿Usted sabe qué día cumpleaños Karol G? Si usted no sabe, usted no es fanático. Tiene que saber el día de cumpleaños Karol G, que es el 14 de febrero. Y así, pues, lo anunció en el concierto. Tenemos el video donde vamos a ver aquí lo que dice Karol G. Y los fanáticos de Karol en México la esperaron con un cartel que decía, no queremos vida si no es contigo. De una manera emotiva que para mí también fue como algo, no sé, para mí como que fue planificado para darle paso a esto. Porque, primero, es un gran espacio. Vamos a poner aquí primero esto. Vamos a poner aquí. Vamos a darle para poner aquí. Ok, ahí está. Ahí vemos el cartelón. ¿Por qué digo que fue un poco, se ve planificado? Fue un plan porque ingresar con este cartel a un lugar pues es bastante complejo y más aún abrirlo porque usted tiene que pasarle el cartel por encima a los fanáticos que están ahí sentados, postrados. Pero bueno, vamos a escuchar aquí el momento donde Karol anuncia la nueva canción. Vamos a escuchar aquí. Argumentos y con toda la seguridad del mundo que mis fanáticos son como ninguno otros. Gracias. ¿Puedes mostrar el letrero por favor? ¿Puedes estar malos de fuerza? Dicen que no creo que no lo puedo si no es contigo. Argumentos y con toda la seguridad del mundo que mis fanáticos son como ninguno otros. Gracias. Bueno, y ahí vemos a Karol G pues agradeciéndole a sus fanáticos. Quizás fue un plan de la producción, quizás fue un plan del equipo de trabajo sin notificárselo, sin decírselo a Karol G. Pero es obvio, ¿verdad? De que para ingresar con un cartel como este a un estadio no es tirándole la mala, sino de que está bien que se organice, que se planifique, que exista una parte de producción que pueda ejecutar esto a favor de darle una sorpresa también al artista y de darle paso a tener momentos épicos. Que para muchas figuras esto quizás sea molesto. A muchos artistas no les gusta tener sorpresas en su concierto porque le toma tiempo o porque no están o porque su ego no le permite que un equipo de trabajo tome una decisión propia para favorecer al concierto, darle una identidad al concierto. ¿Cómo es la última noche de Karol G? Ya tenemos ese contenido de la última noche de Karol G en el Estadio Azteca. Pero bueno, aquí lo que vamos a hablar es de esta colaboración que acaba de anunciar Karol G. Posteriormente a esto también subió esta foto que usted va a ver a continuación que es con DJ Tiesto, que la colaboración contigo es featuring Tiesto. Pero ojo, ojo, hay unas imágenes rodando de que posiblemente también en esta colaboración esté la telonera que en un momento fue de Karol en la gira de Estados Unidos que es John Mijo. Porque en una foto que se ha publicado en varios portales de Karol G, de los fanáticos de Karol G, del tour y todo lo demás. Vemos aquí los tatuajes de Mikko y sale en un momento una imagen donde se ve a Karol G con alguien que tiene esos mismos tatuajes en la mano. Se ven ahí, ¿verdad? La letra china de John Mijo y la letra de Karol. Entonces esto abre también una gran especulación de que posiblemente John Mijo esté en esta colaboración donde Karol ya la anunció con su querido amigo DJ Tiesto. Pero más que esto, ¿qué significado tiene una colaboración en esta fecha, en este, ese día, 14 de febrero, que es el día del cumpleaños de Karol G? Recuerden que algo parecido sucedió con la canción Provenza en un momento, que fue como para esta fecha, ya hace dos años que Provenza salió. Y usted recuerda lo que sucedió, creo que fue así, ¿verdad? Fue de Provenza o Cairo, ¿cuál fue la que salió? Pero fue una de las dos que salió próximo a febrero y se hizo también importante. Karol ha utilizado el día de su cumpleaños también para lanzar música, para dar informaciones, que esto es bueno también resaltarlo. Pero creo que es justo y necesario porque a partir de que ella va desarrollando esta gira a nivel del mundo, también es justo, ¿verdad? De que los fanáticos pues puedan ir disfrutando de música nueva, de que no solamente sea la gira y ya, y que la gente se olvide de esta artista, sino de que ella también se mantiene activa lanzando un sencillo que posiblemente se convierta en el tema de verano, se convierte en la canción de verano de Karol G, porque esto es lo que pasa cuando Karol lanza música para estos días de febrero, abril, marzo, mayo, se convierte en la canción oficial de verano. Puede convertirse también en una canción de Spring Break, como lo hizo Provenza en un momento. Todo el mundo sabe esa historia, lo que pasó con Provenza, lo que sucedió con Provenza. Pero ahí está. Karol G, siendo Karol G, ¿verdad? Anuncia esta nueva colaboración que a mí me huele que va a ser algo un tanto electrónico por la, por la, por decirlo así, por lo que representa Tiesto en la industria y a lo que él se dedica. Tiesto no le va a hacer a usted un merengue, obvio. Y como dije, pues lleve un matiz, ojo, ojo a lo que estoy analizando aquí. Un matiz de que esta canción también se pueda convertir en un himno para los festivales de verano en Europa. Tanto para la gira de Karol, como para las presentaciones de un Tomorrowland, de estas, de estas grandes, de estos grandes conciertos de la música electrónica que posiblemente pueda hacer que Karol G regrese con Tiesto como fue hace como un año o dos atrás a Tomorrowland, a cantar una de esas sus canciones. Y esto también le pueda sumar a Tiesto y le pueda sumar a Karol, que va a estar, pueda sumarle a que los fanáticos también se comprometan más con la artista en esta temporada que es la que sigue, la de verano, ¿verdad? Fuerte, por decirlo así. Ya está agotando esta gira de concerto en Latinoamérica, ya comenzó y va a durar todo este tiempo aquí en Latinoamérica. Arrancó verano, junio, nos fuimos para Europa. Así que nada, déjenos saber ustedes ahí debajo en los comentarios cuáles son sus expectativas, llena de alegría, llena de vibra, llena de emoción. Hay que recibir primero esta canción de Karol, porque Karol la va a lanzar el mismo día de su cumpleaños, señores. No es una canción per se, no es una canción para salir del paso, sino una canción que tiene un sentimiento, una canción que va a tener una, una, una identidad, por decirlo de esta manera, que trae propio a ella mismo, a ella misma, ¿verdad? La, 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 la esencia de que es para celebrar, que es una canción para ella celebrar con sus fanáticos, para celebrar lo que ha ido pasando y lo que está pasando hasta este momento en su carrera. Ahí está. Déjenos sus expectativas ahí debajo en los comentarios. Tenemos un contenido donde hablamos de todos los detalles del concierto de Karol, el último concierto de Karol en el Estadio Azteca, la tercera noche, está en el canal de la Meca Urbana. Usted no puede perderse ese contenido. Vaya, vea ese contenido para que también se entere de todo lo que sucedió, incluso esta misma noticia que la dio ahí en el concierto. Recuerde suscribirse, activar la campanita de notificaciones. Más cerca de Karol no existe nadie, solamente nosotros. Y no porque yo lo digo, sino porque estamos día a día tratando de llevarle las informaciones de todo lo que pasa y ocurre en el entorno de Karol G en esta gira que está ya agotando en Latinoamérica. Está en el canal de Luis Show, Meta Maru, identifíquese de qué país, de qué parte del mundo. Como siempre lo digo, usted es fanático de Karol G y está aquí con nosotros disfrutando este contenido. Meta mano y nos vemos en el próximo video.